Y Dispatch afirma que Leeson Mann ganó más de 570 millones de dólares a través de malversación de fondos y contratos de manipuladores en los últimos 23 años, mientras que los ejecutivos de SEM observaban a sabiendas. En 1999, SEM Entertimen comenzó los preparativos para su IPO, oferta pública inicial, en Cosdac. Sin embargo, en ese momento, el requisito para una empresa que cotizara en la bolsa era poseer más de mil millones de wands, 800 mil dólares en capital. SEM Entertimen no pudo cumplir con ese requisito, poseyendo solo 50 millones de wands. Leeson Mann elaboró un plan para aumentar el capital mediante la emisión de nuevas acciones. Tomó aproximadamente 900 millones de wands de los fondos de SEM Entertimen y aproximadamente 250 millones de wands de SEM Enterprise. Este dinero se utilizó para pagar nuevas acciones, aumentando así el capital propiedad de SEM Entertimen con sus propios fondos. En marzo del 2000, Leeson Mann poseía el 66,99% de las acciones de SEM Entertimen. Su padre poseía el 4%, su madre poseía el 3,3% y en abril del 2000, SEM Entertimen hizo su oferta pública. Para junio del 2000, SEM Entertimen tenía una capitalización de mercado de 180 mil millones de wands, 139 millones de dólares. En solo un año, Leeson Mann tomó 1.15 mil millones de wands, 888 mil dólares, de los fondos de SEM Entertimen y los transformó en aproximadamente 90 mil millones de wands, 70 millones de dólares. En enero del 2003, Leeson Mann fue incluido en la lista de criminales buscados por la Interpol. En mayo del mismo año, Leeson Mann fue juzgado y declarado culpable de malversación de fondos, recibiendo dos años de prisión, aplazados por un periodo de prueba de tres años. Durante el juicio, el tribunal concluyó, Leeson Mann malversó 1.150 millones de wands en los fondos de su empresa y los usó para adquirir acciones. Sin evidencia de ningún capital real, Leeson Mann usó capital falso para comprar acciones y fingió como si la empresa, el capital, hubiera aumentado. Debido a la gravedad de este delito, el acusado debe enfrentar una sanción. El representante legal de Leeson Mann intentó defender al productor afirmando que la decisión de intervenir los fondos de la compañía en nuevas acciones fue acordada por la junta directiva y que Leeson Mann devolviera directamente los fondos prestados. Sin embargo, en una entrevista con Dispatch el 17 de febrero hora coreana, un exdirector de Sement Entertainment confirmó, usó capital falso para pagar las acciones para que la empresa pudiera cotizar en la bolsa. No hubo acuerdo de justicia directiva porque no había y no hubo reunión de la junta para discutir este asunto. Posteriormente, el equipo legal redactó un registro de los números de la reunión como una cuestión de procedimiento. Leeson Mann estuvo detrás de todo. Solo devolvió los fondos prestados después de que comenzó la investigación policial. Mientras tanto, en 2001, Leeson Mann vendió aproximadamente mil millones de wons de sus acciones. El mismo año, su madre también vendió aproximadamente la misma cantidad en acciones. En 2005, el padre de Leeson Mann vendió todas sus acciones en Sement Entertainment por un valor aproximado de 5,4 mil millones de wons, 4,2 millones de dólares. Leeson Mann también vendió una parte de sus acciones por aproximadamente 10,5 mil millones de wons, 8,1 millones de dólares. Posteriormente, Leeson Mann todavía poseía 43,87% de las acciones totales de Sement Entertainment. De manera similar, Leeson Mann continuó enriqueciéndose, vendiendo sus acciones cada vez que el valor de las acciones de Sement Entertainment alcanzaba su punto máximo. Desde el 2002 hasta el 2005, Leeson Mann ganó 10.600 millones de wons a través de la venta de sus acciones. Poco después, Sement Entertainment inició un aumento del capital mediante la asignación de nuevas acciones de sus accionistas, lo que significaba que Leeson Mann recuperaría tantas acciones como vendió. De la misma manera, Leeson Mann volvió a ganar 7.800 millones de wons, vendió acciones en 2010 y luego ganó 17.700 millones de wons en 2012. Finalmente, después de una serie de ventas y adquisiciones de acciones a través de un aumento del capital inicial por SEM, Leeson Mann participaría en la última transición de acciones en 2023. Por primera vez en la historia de Sement Entertainment, Leeson Mann ya no es el mayor accionista. El productor vendió recientemente el 14.5% de las acciones de Sement Entertainment a Hyde y recibió un pago de 422.800 millones de wons en el proceso. ¿Será que Hyde se quedará con todas las empresas de entretenimiento? Solo falta que compre YG. Mientras tanto, fuera del comercio de acciones, Leeson Mann continuó enriqueciéndose con las ganancias de Sement Entertainment a través de dos compañías alojadas en SME, SM Enterprise y Light Holdings. SM Enterprise, descrita como una empresa que cumple con los deberes de gestión de los artistas de Sement Entertainment, recibió el 20% de todas las ventas de música de Sement Entertainment cada año. Light Holdings, descrita como una empresa que, entre comillas, brinda servicios de consultoría y producción de música, recibió el 15% de todas las ventas de música de Sement Entertainment cada año. Ambas compañías recibieron específicamente un porcentaje de las ventas de Sement Entertainment, no de las ganancias operativas. Además de eso, Leeson Mann se desempeñó como director de Sement Entertainment, lo que significa que recibió un salario anual. SM Enterprise se incorporó a Sement Entertainment en 2002. Sin embargo, Light Holdings continuó operando como una empresa privada hasta el 2022. A través de la empresa privada, se cree que Leeson Mann ganó 174.1 mil millones de wands, 135 millones de dólares, solo en tarifas de producción. Además, recientemente se reveló que Leeson Mann se beneficiaría de manera similar en la distribución y venta de música en el extranjero, a través de la empresa de City Planning Limited, denominada, entre comillas, Light Holdings No. 2. Mientras tanto, Sement Entertainment experimentó una montaña rusa en ventas y ganancias a lo largo de su vida. Entre el 2002 y 2004, la empresa registró déficits. En 2005, la empresa registró cifras positivas en ventas y ganancias, solo para volver a registrar déficits entre 2006 y 2008. Pero incluso cuando Sement Entertainment registró ganancias operativas negativas, Leeson Mann continuó embolsándose cantidades significativas de ganancia para sí mismo. Dispatch alega que Leeson Mann ha registrado más de 744.3 mil millones de wands, 570 millones de dólares, en los últimos 23 años desde que Sement Entertainment hizo su oferta pública por primera vez. Pero en 2021, Sement Entertainment registró una ganancia operativa anual de 74 mil millones de wands. Incluso cuando las ventas alcanzaron su máximo de 417 mil millones de wands, a Leeson Mann se le pagaron 24 mil millones de wands solo en tarifas de producción ese año. Al final, Dispatch afirmó que era hora de que Sement Entertainment sometiera a una gestión adecuada, libre de codicia de Leeson Mann, pero también libre de la misma junta ejecutiva que, entre comillas, observó a sabiendas cómo Leeson Mann manipulaba varios asuntos internos mientras complacido. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Ahora ya entiendo por qué querían legalizar ciertas sustancias y venderlas en sus conciertos para ganar más dinerito, porque aparentemente solo les importa el dinero. Y según esto, parece que su ética es cuestionable de muchas de estas personas. ¿Pero tú qué opinas? Y Li Sun Tzu publica una segunda declaración de Hype y Leeson Mann y anuncia su intención de dejar su puesto como CEO de SM. El 17 de febrero, Li Sun Tzu emitió una segunda declaración después de la primera. En esta segunda, en el video, Li Sun Tzu alzó la voz contra Hype, exigiendo que la agencia admita su adquisición hostil y solicitó que su tío, Li Sun Mann, reflexione sobre sí mismo, alejándose de sus malos caminos. Li Sun Tzu enfatizó que el movimiento de Hype para hacerse cargo de las acciones de Li Sun Mann, convirtiéndose en el mayor accionista de SM Entertainment, es una fusión y adquisición hostil. Citó que Hype compró las acciones de Li Sun Mann, convirtiéndose en el mayor accionista, y realizó una oferta pública sin la consulta de la Junta Directiva y la agencia de SM Entertainment. En particular, el CEO Li Sun Tzu señaló que Hype recomendó a siete directores registrados, incluidos tres miembros de Hype, como candidatos a directores internos de SM, como propuestas de los accionistas a través de Li Sun Mann el 15 de febrero. La lista de las siete personas se publicó a través de la documentación el 16 de febrero y estaba compuesto por el personal de nivel de trabajo, omitió al presidente de Hype, Bansi Hyuk, y al director ejecutivo de Ador, Min Hye Jin, quienes fueron mencionados anteriormente como candidatos. Con respecto a esto, el CEO Li Sun Tzu compartió, Y no incluyeron a creadores y productores de nivel de director con experiencia en la industria del entretenimiento. Continuó, El CEO también envió un mensaje a Li Sun Mann diciendo, Por favor detén la obsesión y la codicia ahora. Hizo hincapié, SM es una empresa que tú, Li Sun Mann, todos los artistas y todos los maestros empleados han soñado y creado juntos. No es tu empresa privada. Li Sun Tzu continuó transmitiendo a Li Sun Mann que esta era la única forma de salvar a la compañía y a él mismo. Dijo, Sanse Nim, Maestro Li Sun Mann, Por favor deténgase ahora. Ahora es el momento en el que usted y yo nos arrodillaremos frente a todos y nos disculparemos. Comprenda que, como su discípulo, esta es mi única forma de salvarlo del valle del infierno. Rezo para que pueda practicar la frase que siempre dijiste, Sé humilde, sé amable, sé el amor. Li Sun Tzu prometió dar su mejor esfuerzo para dejar SM Entertainment a los artistas, fanáticos y accionistas, concluyendo su declaración final diciendo, Al final de la Junta Ordinaria de Accionistas en marzo, renunciaré a los cargos de director ejecutivo y director registrado y me desempeñaré como empleado común de la empresa. Si todos los miembros de la Junta, permítanme, volveré a mi trabajo principal en el departamento de música y trabajaré duro para SM una vez más. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de toda esta polémica? ¿Quién piensas que sea el bueno? SM o hype? 모든 임직원 여러분들께서 큰 충격을 받쳐드린 점, 먼저 대단히 죄송합니다. SM 이사회 및 경영진과 단 한 차례의 협의도 없이 un 폭o en incidente deividad. SM o hype. Gracias.